Otra jornada de intensa actividad en la zona céntrica de la ciudad Muchísima gente se volcó a hacer las compras navideñas este 24 de diciembre La ciudad como hace varios años no se veía Conversamos con algunos comerciantes El nivel de ventas ha sido de la prepandemia Aunque recuerdan que para poder terminar de recuperarse de los dos años O el año y medio o el año sin actividad comercial de la pandemia Aún deben trabajar todo un poco más Pero niveles de la prepandemia, la actividad comercial aquí en el centro de la ciudad de Cutralcó Este 24 este viernes, 24 de diciembre En las horas previas a la Nochebuena Hay colas en muchos comercios para poder ingresar Para poder hacer las compras Hubo una inyección de dinero importante Ambos municipios dieron bonos Los empleados nacionales recibieron bonos Así que los empleados de los trabajadores de los plus, de los decretos Así que una inyección económica importante Previa a la Navidad que se ve reflejada en la cantidad En las compras navideñas Allí está Denis Bianchi con su clásico recital navideño De violín, como siempre Denis En las calles de la ciudad para las fiestas de fin de año Mucha gente caminando por el centro de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!